¡Sed bienvenidos un día más a un nuevo vídeo individual de Planeta Fríctico! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Sigo sin mi querido cámara y por lo tanto tengo que seguir haciendo, pues bueno, vídeos con otro tipo de formato, que ojo, no quiere decir que esté peor, pero sí que perdemos un poco de calidad técnica. Como veis vamos a hacer un unboxing, es un unboxing al que no os tenemos acostumbrados porque en este caso no se trata de un Funko, es una oferta que encontré por internet y dije sí o sí necesito esta figura porque a este precio, pues oye, no puedo decir que no. Así que no os hago esperar más, vamos con este unboxing de esta gran figura, o gran figura porque muy grande no es, de hoy. Bien, en este caso, como os he dicho, no se trata de un Funko, sino que se trata de una figura QMX. La verdad es que yo no conocía estas figuras, la verdad es que tienen un toque, como veréis, que es más de dibujo, vamos a decir, animado, más bien asiático, japonés, muy manga, pero que en este caso pues es una figura de Marvel. ¿De quién estoy hablando? Pues mirad, estoy hablando de Doctor Extraño, luego lo acercaré más, es una figura de Doctor Extraño con un toque así, pues bueno, como digo, muy de dibujo animado, muy de manga y la verdad es que tiene unos acabados chulísimos. La figura me costó 6 euros y claro, por 6 euros, pues lo compro. De hecho, hay otra de Thor, de la película Thor Ragnarok, que también está Hulk, que valen pues bueno, 20 y 30 euros. Entonces, cuando vi esta dije, pues oye, vamos, vamos allá, ¿no? La verdad es que veis, es una caja muy cuadrada, una caja pues como podría ser de cualquier otro tipo de figura, ¿vale? La verdad es que sí que es una caja resistente, ya os digo, muy muy parecida a la de Funko. Entonces lo que voy a hacer va a ser que lo voy a abrir y así vosotros podréis ver en qué consiste, pues bueno, esta figura que viene con, tiene que ser un plástico que la protege totalmente, ¿vale? Voy a intentar sacarlo con cuidado, lo que pasa es que se levanta por arriba y lo tengo que sacer. ¿Vale? Podéis ver cómo está enganchado de arriba y de abajo, ¿vale? Y vamos a abrirlo. La verdad es que es una maravilla. Viene con, aquí tenéis lo que es la figura, ¿vale? Veis que es el Doctor Extraño, pues haciendo uno de sus círculos mágicos. Podéis ver que la parte del pelo tiene el detalle de tener la parte de las canas, la capa al viento. Sigo girando esta mano así puesta de esta manera y tenéis también que tiene el círculo. En lo que es la parte de la peana lo que podéis ver es que es el símbolo que tiene el Doctor Extraño, el símbolo que le define. Y por aquí abajo, pues tenéis cierta información, pues de Doctor Extraño, la figura Q, UMX y la licencia de Marvel. La verdad es que es una figura con unos acabados muy bonitos. Creo que va a quedar muy bien en la colección. Y voy a estar pues al loro de a ver si salen figuras de este estilo porque la verdad es que es muy bonita. Para el precio que he pagado estoy muy contento porque como os digo es un precio que es que 6 euros pues me parece muy razonable. Y más visto el precio de la que a mí me gusta que es Doctor. Pero este personaje, pese a que he dejado la serie en grapa y me estoy arrepintiendo, a lo mejor vuelvo a ella. La verdad es que es un personaje que me gusta mucho, que tiene su miga y que yo creo que encaja perfectamente en el universo Marvel. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado deja un like, suscríbete al canal si no te has suscrito todavía y dale a la campanita para estar al loro de todo lo que hacemos. En caja de comentarios me podéis dejar si conocéis esta marca, si tiene más figuras y lo más importante, dónde las podría encontrar. Nos podéis seguir en redes sociales como son Twitter e Instagram. Y como siempre nos vemos en próximos vídeos. ¡Gracias!